¿Quieres saber cuáles son las etapas de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, IA, generalmente se desarrolla en varias etapas. Aunque el número exacto de etapas puede variar dependiendo del modelo específico de IA. Las cuatro etapas más comunes son Recopilación de datos. Esta es la etapa inicial en la que se recopilan y organizan los datos que se utilizarán para entrenar y probar el modelo de IA. Reprocesamiento de datos. En esta etapa, los datos se limpian y se transforman en un formato que puede ser utilizado por el modelo de IA. Esto puede incluir la eliminación de datos irrelevantes o erróneos, la normalización de los datos y la división de los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba. Entrenamiento del modelo. Durante esta etapa, el modelo de IA aprende a partir de los datos de entrenamiento. Esto generalmente implica el uso de un algoritmo de aprendizaje automático para ajustar los parámetros del modelo con el objetivo de minimizar el error en las predicciones del modelo. Prueba y despliegue del modelo. Una vez que el modelo ha sido entrenado, se prueba utilizando los datos de prueba para evaluar su rendimiento. Si el modelo funciona bien en la prueba, entonces puede ser despegado y utilizado para hacer predicciones en el mundo real. Es importante tener en cuenta que estas etapas pueden variar y a menudo se repiten en un ciclo iterativo a medida que se mejora y se refina el modelo de IA. Además, en algunos casos, puede haber etapas adicionales, como la validación del modelo y la optimización de hiperparámetros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!